Radio 7 está con el padre Miguel Frontera quien le va a contar los trabajos que se están llevando a cabo acá en nuestra iglesia, Nuestra Señora del Rosario Padre, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes, a vos, a toda tu audiencia Radio 7 Bueno, después de haber casi hecho el 90% de las mejores de las reformas dentro del templo, bueno, nos hemos aventurado a hacer las mejoras por fuera del templo, ¿no? que es la parte más antigua del templo entonces se está tratando de respetar, digamos, su forma, su diseño, su estructura ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pintar ya se pintó la cúpula después se está haciendo toda la parte de herrería que es asegurar que, bueno, que las palomas no entren ni hagan desastre en estos cinco años que llego acá en mi unión tres veces hemos limpiado ahí lo que hacen las palomas y bueno, es un trabajo ardo después también pintar el frente como hacer un trabajo de altura demanda, demanda tiempo demanda prudencia demanda también más costo porque son trabajos de altura que uno tiene que trabajar con mucho más delicadeza cuidado por el bien primero de la vida misma de los que trabajan y después también porque, bueno, es un trabajo de altura, ¿no? que gracias a Dios hemos asegurado con seguro laboral con, digamos, como manda, ¿no? hacer bien las cosas ¿Ahora los trabajos qué empresa lo está haciendo? No, 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 ninguna empresa son gente de acá, del pueblo digamos, que suman un poco de voluntad de coraje y de muchas ganas sobre todo de querer hacer los cambios las reformas de la iglesia, ¿no? Gracias a Dios ya tenemos el piso del atrio que eso también ya lo hemos conseguido el material está también hemos conseguido los materiales de la instalación de luz porque vamos a iluminar todo el atrio iluminaremos por adentro el campanario la torre por dentro también del atrio materiales los tenemos ahora, bueno lo que necesitamos es para la mano de obra hoy, miércoles el intendente nos efectivizó el subsidio que había prometido en octubre en el día de la virgen bueno ese dinero ya lo hemos gastado antes de tenerlo que gracias a Dios bueno los comercios de acá de la zona nos pueden digamos de alguna manera fiarnos hasta que bueno nos hacemos del dinero y pagamos las cuentas ¿no? para poder seguir obteniendo el material por ejemplo todo el trabajo de herrería que de de poner esos ventanales esas mallas metálicas en las ventanas para que no entran las palomas no entran las palomas no estaba previsto y bueno dijimos ya que estamos lo hacemos y bueno nos demorará más tiempo más gasto pero lo vamos haciendo mientras haya voluntad y se pueda lo vamos a hacer es decir hacer cosas ahí que queden a media no tiene sentido ahora padre nos acercamos un poquito acá hasta la iglesia estoy mirando como le pasa a mucha gente que 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 a estos momentos pasa frente a la iglesia y nos ve y nos damos con que es totalmente de adobe es decir los simientes todo la parte del frente del atrio es de adobe me hubiera encantado que esto quedara así ¿no? a la vista pero bueno vemos que no no es no es no es lo mejor no es lo óptimo porque bueno requiere todo un trabajo de preservación y conservación de los adobes que no no estamos en condiciones de de preservar y dejarlo así como está entonces bueno lo que haremos es revocar como estaba antes por dentro y por fuera pondríamos un revestimiento de piedra una piedra que sea de acorde acá al al lugar ¿no? a la zona prácticamente sería esa la propuesta de la idea vaya que 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 trabajo que han tenido para construir semejante iglesia en estos momentos acá la que podemos disfrutar nosotros ¿no? si si era realmente uno uno ve que la gente antes hacía estas obras construían y si eran conscientes que lo hacían para para siempre ¿no? y trataban de hacerlo con lo mejor que había en ese momento bueno hoy la construcción ha avanzado tanto en la técnica en los instrumentos en los materiales así que bueno vamos a aprovechar también todo este avance para que sin perder lo que es propio de la fachada sin cambiarle tanto se pueda mantener adentro si hemos hecho una opción de modernizarla ¿no? porque no tenía un estilo por dentro del templo era un estilo digamos más de de un salón común entonces dijimos bueno la pongamos como una iglesia dentro de todo moderna que el turismo que vienen los turistas que vienen quedan sorprendidos ¿no? más que digamos que sea ostentosa la armonía que hay dentro bueno de eso se trata hacer las cosas desde el punto de vista armonioso simple y bonito también yendo un poco a la historia de la iglesia y todo lo demás tiene usted algunos datos no sé como es nuevo acá es decir de cuándo la construcción y cuántos años tiene la iglesia esos datos tengo que hacer un mea culpa yo no los tengo asimilados pero sí se encargó de poner por escrito los datos y de hacer un buen trabajo de investigación y de información fue la profesora Norma Becerra la profesora Norma que ella a través de un libro ella escribió perfectamente los años en el que fue construida todo 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 bueno padre yo le agradezco en este caso que haya colaborado con nosotros con la gente para la molestia de venir y mantener informado siempre yo veo que los medios de comunicación de acá del pueblo están cerca y siempre acompañándonos en este proceso que es para todo también bueno si Dios mediante lo permite Dios así no lo hemos dicho en otras radios exclusividad este año efectivizamos la peatonal acá se convierte en una calle peatonal o semi peatonal vamos a ver bueno padre hablando volviendo con el tema de los trabajos para cuando están pensados que se terminen estos trabajos no no tenemos fecha no no porque digamos teníamos previsto una hacer algo y con la lluvia con todo eso y sobre todo porque es trabajo de altura es decir es difícil pero bueno para la semana santa algo de pintado va a estar bien padre muchísimas gracias gracias a vos y a toda tu audiencia bien ahí está el padre Miguel Frontera comentando y hablando de los trabajos que se están llevando a cabo en estos momentos acá en la iglesia nuestra señora del rosario que construcción mamma mia que construcción vamos a conversar después con la profe Norma para que nos hable ya de la cuestión histórica es decir cuando se construyó esta historia esta digamos esta iglesia no digo que vaya a tener el dato de cuantos adobes se han utilizado pero uno está mirando por ejemplo cada uno de los de las bases de esta iglesia son totalmente de adoro así como la está viendo usted en estos momentos totalmente de adoro todo adoro que iglesia